¡Suscríbete al canal! La Alemania nazi, Guatemala, Sudáfrica, Brasil, la ciudad de Bagdad, el pueblo fantasma de Pripyat, Ucrania, la Antártida, el polo norte, Bangladesh, Corea del Norte, Namekuseí, Ciudad Gótica, el Vaticano, el Imperio Romano, Chernóbil, los abismos marinos, el estado de Pensilvania, Jerusalén, la isla de Poveglia en Italia, los poblados de Pompeya y Herculano, Cambodia, Egipto, el pueblo de Baviera, Rusia, Turkmenistán, Italia, Inglaterra, Irak, el antiguo cementerio judío, Francia, Arabia Saudita, la antigua Persia, el Trecho de las Marianas, Noruega, el Castillo de Loki, la India, el submundo de varios países, La Deep Web, la Taringa, 4chan, el coño de tu madre, todos los universos, todas las dimensiones, todas las realidades del cosmos y la creación, y Venezuela. Por favor, léelo. Sé que a ti, querida audiencia, te va a encantar. Muchas gracias. Un abrazo enorme. Te habla Dodros y te deseo una paupérrima e insignificante esperanza de vida. Número 7 Número 6 Número 5 Número 4 Número 6 Número 6 Número 6 Número 6 Número 6 Número 6 Número 7 Número 7 Número 7 Número 7 Número 2 Número 2 Número 2 Número 2 Número 2 Mi libro Luna de Trutón ya está disponible en todas las librerías de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Guatemala. Sé que te va a encantar. Muchas gracias. Gracias por ver el video.